hola amigos quería compartir con ustedes una compra que realicé recientemente se puede decir de algunos juguetes para nuestra hermosa actividad de la pesca esta compra la hice a través del sitio amazon de eeuu y en total fueron cerca de 120 dólares nosotros si lo queremos importar tenemos que calcular un 50% de impuestos que te cobra la fib así todo son precios muy convenientes acá a continuación les voy a mostrar les voy a hacer una descripción de lo que lo que compré lo que recibí de estos juguetitos como les dije y resultan prácticos en muchos casos útiles aunque el pescador siempre necesita más es como que por más que tenga un río quiere otro que somos un poco insaciables en las cosas que siempre queremos utilizar paso a mostrar lo siguiente que compré porque me quedé casi sin en las últimas pescas porque son de un material si bien resistente pero hay algunas especies como la tararira que te lo te lo rompe no pues tiene unos dientes muy filosos acaben los famosos gusanitos verdes compré las dos bolsitas por 10 dólares o sea 5 dólares cada bolsita que trae cada una 10 gusanitos verdes vayan haciendo cuenta son exactamente igual a los que les mostré en las otras salidas de pesca así que bueno ya me me armé de unos cuantos para las próximas excursiones luego solicité una bolsa de esmerillones estos son número 4 de acero inoxidable resisten algo así como 40 kilos esta bolsa trae 100 unidades y la pague a 5 dólares también me vino una caja con mosquetones con esmerillón de varios tamaños no sé si es en números del 5 al 1 acá lo ven como para variada y después van achicando el tamaño los más chiquitos son como para hacer una línea de pejerrey o para ponerlo la plomada al final de la línea esta cajita trae 500 mosquetones con esmerillones de acero inoxidable cuánto la pague 4 99 4 dólares 99 luego siguiendo la línea de la pesca de taruchas que capaz que alguna otra salida hacemos antes que termine la temporada miren qué preciosura que están de moda estas ranitas de goma que vienen con un anzuelo doble de ese número 45 traen un plomito para darle peso la verdad que están muy lindas esto lo agarra la tararira no sé cuánto pueden durar pero aparentemente es un material bastante bueno en calidad son 5 unidades con su cajita respectiva a sólo 5 dólares a la cuenta 5 dólares son 100 pesos argentinos otra cosa que compré que hacía años que acá no conseguían o me salían carísimos una bolsa de 30 anzuelos de acero inoxidable para la pesca variada que no son los que siempre utilizo que son los pata larga estos son 2 0 con un filo impresionante de acero inoxidable los 30 anzuelos los pague 6 dólares van haciendo las cuentas es un inoxidable prácticamente no tiene mantenimiento que duran un montón pinza para extraer el anzuelo de la boca de algún pez que es complicado para extraérselo que son peligrosos como el lenguado la tararira en algún incongrio este lo perdí el otro día cuando fui a la caja de wing cool pero bueno tuve la posibilidad de comprarlo también por el sitio amazon a 6 dólares no 29 totalmente de acero inoxidable se ve de buena calidad frita bastante bastante fuerte un lindo elemento para tenerlo siempre a mano ahí al costado del kayak o si uno hace una pesca costera también otra cosa que nunca tuve es el boga grip este es de buena calidad es marca suahoki dice pero bueno un buen acero inoxidable tiene una buena un buen agarre digo y además es una balancita de hasta 15 kilos con su respectiva correa para colocarlo en la muñeca este lo pague 7 dólares 99 esto lo pueden buscar en el en el sitio amazon calculen que si hacen la importación la feed le cobra un 50 por ciento de cada valor de que le estoy pasando también compré dos chiches en una oferta espectacular una bu garcía el black max este es color plata este es el silver max el 3 con 6 rulemanes tiene una relación de 6,5 en 1 un rizito de baicás como para el lenguado tararira muy muy lindo saben a cuánto lo conseguí 31 dólares así que a la cuenta son 620 pesos acá en mercado libre que es los mejores precios que podemos conseguir están cerca de 2000 pesos 1900 en una super oferta 620 pesos argentinos o 31 dólares también me tenté para tenerlo no un pen frontal este es el per suite 2 tiene una relación de también 5,1 en 1 carga 150 metros de nylon del 28 es un ril como para pejerrey o para para la lisa tararira es resistente a la corrosión viene con rulemanes blindados y un un tamborcito de aluminio anodizado de los buenos si bien son riles chinos están bajo la supervisión de la marca de pen y la calidad es muy buena pero el precio lo conseguí a 26 dólares es un ril que acá también está cerca de los 2000 pesos 2000 y pico de peso en mercado libre si uno lo quiere conseguir en mar del plata están como 30 40 por ciento más caro luego me tenté con unos elementos técnicos es para medir la velocidad del viento digital que marca la temperatura cuando vamos a la costa y decimos bueno hay un viento de 20 25 kilómetros siempre estamos mojándonos el dedo si más o menos bueno ahora con este elemento lo vamos a llevar si qué viento qué velocidad de viento está en estos momentos y esto le va a decir exactamente el viento y lo tenemos que andar calculando importante para la actividad del kayak fishing no que siempre hablamos de los vientos que nos superen los 20 25 kilómetros acá lo vamos en la próxima salida lo vamos a medir y les vamos a mostrar realmente qué viento está haciendo en ese momento o sea vamos a decir qué viento nos parece vamos a consultar si hay algún amigo ahí la pesca y bueno y vamos a ponerlo el aparatito y nos va a decir exactamente cuál es la realidad si hay diferencia lo que nos parece a luego al viento que es y por último otro regalito me hice porque dentro de un par de días digamos es mi cumpleaños me di el lujo de gastarme 120 dólares y comprarme todo esto un medidor láser de temperatura puede servir para la actividad para la pesca sí porque si uno va a una laguna o al mar o en invierno es un dato más uno acciona el gatillo ahí lo accioné sobre cualquier superficie que toca 24 grados me está marcando 24 4 funciona pero perfectamente es un láser que tiene un alcance de 4 metros de una efectividad de 4 metros o sea que podemos tomar temperaturas de varios de varios lugares y tiene y funciona en un rango de entre menos 50 grados a más 550 grados de temperatura así que por ahí nos puede servir para nuestra actividad de la pesca solamente quería mostrarle estos juguetitos que me regalé para que tengan una referencia si los quieren encontrar en la en alguna página de amazon o ebay ahí los van a tener se los pueden pedir a través del correo pero hay que pagar un 50% esto yo me los han traído de un viaje y bueno en la aduana hay que declararlos a veces sí a veces no depende la suerte cada uno pero para que hagan sus cálculos que puede llegar a cobrar el 50% del valor que 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 estipule la boleta de compra así todo están a la mitad de lo que valen acá en argentina un vídeo diferente a veces me piden a ver qué elementos tengo de pesca tengo muchas más cañas riles viejos con historias y todo que en alguna otra oportunidad si los voy a mostrar les voy a contar cada uno que que trayectoria tiene y bueno y qué pesca he hecho y todo lo referente a la pesca así que amigos nada más y nos veremos como siempre en el próximo vídeo chau